Mi nombre es José Antonio Vitonadas Yatacué, soy indígena de la etnia Nazapaez, nacido en el resguardo y municipio de Toribío, Cauca. Fui reclutado a la edad de 13 años, ya 14 años, cuando fui reclutado por la columna Jacobo Arenas, en el año 99, ya prácticamente 2000. Me mantuve 8 años reclutado por esta organización, después me enviaron al sexto frente a las FARC, donde completé los otros 6 años, que fueron los 14 años que me mantuve en las filas guerrilleras. Cuando fui reclutado, pues prácticamente fueron bajo mentiras, porque nunca me dijeron la verdad que me llevaban para la guerrilla. Y cuando llegué a la guerrilla, pues me quise devolver de allá, me quise volar y uno de los temas fue que si yo me volaba, pues entonces me matarían. Esa fue la razón en la cual yo siempre tuve miedo de volarme y a pesar de que en partes patrullaba cerca de mi casa, pero nunca lo podía, nunca pudiera visitar a mi familia ni nunca lo intenté hacer hasta cuando cumplí 28 años, que fue cuando ya tomé esa decisión de volarme de forma definitiva e irme para otro lugar para poder preservar mi vida. Creo que después de eso, cuando se da el tema de paz y se empieza a crear la justicia especial para la paz, es cuando yo encuentro, encuentro como esa esperanza y esa tranquilidad en busca de justicia. Porque yo creo que aquí no voy a decir que para los victimarios la cadena perpetua o sea la solución. Yo creo que estamos a tiempo de construir un país primeramente de equilibrio, porque yo creo que en Colombia se perdió el equilibrio y a este país le hace falta mucho amor, porque los odios son los que nos han llevado en muchas veces a vivir en este país en el que estamos viviendo. Y ahora me desempeño como líder, defensor de derechos humanos y uno de los pioneros en el norte del Cauca, en los municipios de Toribío, Miranda y Caldono, haciendo énfasis en el tema de la pedagogía de los niños que en algún momento han intentado ser reclutados o otros que de forma consciente han mirado como única alternativa a los grupos armados. Ese ha sido uno de mi trabajo y con esa experiencia de haber hecho parte del conflicto y ahora cambiar la lógica de decir que el conflicto no es bueno y que no es necesario vivir con el conflicto. Y también con comunidades indígenas del eje cafetero en el cual víctimas también hemos empezado como a validar ese tema del proceso de paz que ha sido como uno de los ejes principales que he venido trabajando mucho. El tema es el punto uno de los acuerdos que creo que es la pieza fundamental para nosotros los campesinos, los indígenas, porque yo creo que parte de quienes fuimos reclutados fuimos niños campesinos y yo creo que nosotros no podemos perder la esencia. Primeramente, esa esencia campesina de sembrar una mata y otro es recuperar el tema cultural, porque yo creo que uno de los temas fundamentales fue la descomposición familiar y la desculturización para nosotros los indígenas. Y es lo que yo ahora busco reivindicar buscando esperanzas de tierra. Y ha sido uno de mis trabajos y eso me ha llevado a mí a que mi imagen hoy ya sea de un líder nacional, llevando mi historia y articulando trabajo. Es algo que yo en algún momento yo lo veía muy lejos, lo veía muy lejos porque simplemente creía que la JEP a mí me ha reconocido en el caso 07 y me siento orgulloso porque creo que no hay una organización que diga es que nosotros fuimos los que le hicimos el trabajo a José Antonio para que a José Antonio lo reconociera. Y en el año 2020 fui reconocido como víctima de reclutamiento bajo el auto 0073 y me ha reconocido de forma independiente. Y fui el único que creo que pude también entregar proceso judicial. Entonces creo que son ganancias, son ganancias. Y más vuelvo nuevamente regresando y digo y yo creo que eso es lo que lo lleva a que nos encontramos con una justicia amiga primeramente. No está a favor ni del victimario ni de la víctima, sino que ha entrado en lo que es su competencia. Y eso yo creo que es lo que nosotros siempre como víctimas hemos empezado a mirar. Y yo creo que este es el camino en el cual debemos de seguir. Y estos escenarios son tan importantes porque se está escuchando a la víctima. Entonces yo creo que es hora de mirarnos de frente y empezar a decir que construir un país multicolor si es posible y que estos escenarios son tan pero tan importantes para nosotros las víctimas y para las organizaciones.